Buenas, nos encontramos aquí en Gastrobar Malabar para presentación de las dos últimas incorporaciones como es Garrido y Sanchi Adrián, por problemas de agenda pues hasta ahora no se habían podido presentar a pesar de haber jugado ya varios partidos y nada, me dará a conocer un poco Garrido como ya la gente sabe, es un defensa con dilatada experiencia que nos va a ayudar muchísimo y Sanchi Adrián pues la parte ofensiva también esperemos que nos ayude bastante durante la temporada y poco más, cualquier pregunta que tengáis sobre los dos jugadores Bueno pues al final estamos viendo que el equipo va bastante bien en la tabla y para vosotros tiene que ser un aliciente bonito cuando os llama la sequera porque ya sabemos que la temporada empezada y veis que la sequera que el equipo está haciendo bueno y que el equipo está bastante bien, tiene que ser para vosotros un aliciente bastante bueno ¿no? Pues sí, como tú dices es un aliciente y una motivación estar aquí porque bueno, tanto el equipo desde los primeros días que hemos estado aquí hemos visto que hay un gran equipo, un gran cuerpo técnico, tenemos muchas facilidades y es verdad que eso pues también ayuda a que el equipo esté como esté y la verdad que de momento estamos contentísimos por tanto por el rendimiento que está dando el equipo como por todo lo que rodea el club. ¿Contento yo también? Sí, bastante contento, al final eso como tú has comentado es un aliciente que el equipo vaya primero y como ha comentado mi compañero Garrido que al final el día a día lo que nos rodea es bastante bueno, el grupo, el entrenamiento, el cuerpo técnico, así que muy contento de estar aquí. Bueno, también para la afición, pues los dos nombres vuestros fueron muy sonados y muy aplaudidos por la afición porque es verdad que se estaba un poco para repasar la plantilla además, ¿qué mensaje le mandáis a la afición? Bueno, creo que ahora mismo que ahora mismo vemos que está bastante ilusionada con el equipo y que cada domingo más gente va al Mauri y que están viajando fuera de casa, en todos los partidos que hemos jugado fuera de casa, hemos visto que ha habido un visitante, entonces ¿qué mensaje le dais a la afición para seguir un poco ilusionando antes que era y que vemos que cada vez más gente está con el equipo? El mensaje que le damos a la afición, que le agradecemos que venga cada domingo, que animen a más gente a venir a tanto los partidos en casa como fuera y que esperamos que le sigamos dando tanta alegría como estamos haciendo durante la temporada y que seguro que le vamos a mostrar una ilusión muy grande en cada partido y que se pueden ir bastante satisfechos con su equipo Pues sí, igual, como dice mi compañero, agradecer a la afición que está desde que empezó la temporada y bueno, animarlos a que sigan así porque colectivamente el grupo va a seguir compitiendo y dejándose la piel en cada partido y necesitamos que ellos sean nuestro jugador número 12 para que en los pequeños malos momentos también estén ahí para apoyarnos y para darnos su aliento Bueno, yo desde la dirección deportiva y un poco en parte del nombre del club, darle la gracia a toda la afición que cada domingo viene y darle la gracia también a empresas como Malabar que apuestan por el antequera, que ayudan de cada uno de su manera y aquí hacer un llamamiento al resto de la ciudad de negocios y de empresas que se unan al proyecto, que unidos somos más fuertes y que a nosotros nos viene muy bien su colaboración para seguir creciendo Gracias por ver el video